hola chicos yo soy ángel y el día de hoy estamos vendiendo como ven tengo mi propio huesito y éste anda re loco porque le estaba dando premios ok se volvió loco este conejo y ahora tengo que estar huyendo de él porque mira atrás de mí no me persigas si te metes te daré un premio si te metes te vuelves a salir te doy un premio no me mentes no me manches pero como ven ando vendiendo aquí dice se venden muñecos y carita feliz grita fachera fachita como están viendo vendo juguetes amamos un goku un juguibugui un peluche de un animal una pelota y por este lado un baby yoda también una pistola la pistola yo la camo de ahí un sacate este plantita que se le gustaba de comer ahorita otra vez y nada una pinza y una cubeta con dinero tuve la fortuna de ir ayer a la bodega y encontrarme una cinta con 10 pesos oye en serio me voy a decir porque se vuelve loca y es que metemos la mano vamos a entregar un premio y como ven se lo enseñamos me voy a hacer partir de nuevo en capítulo si tenemos un uno de estos mira mingos mira 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 se subió toma está loco está loco me sigue a donde sea porque sabe que le voy a dar premios verdad si cara como ven ando en dos patas porque estoy investigando la zona a ver si hay premios por algún lado ok les quería enseñar mi tienda pero vamos a hacer un round tour ok voy a esconder un poco de estos y él los va a tener que buscar pero voy a esconderlos esos y él los va a tener que buscar pero lo voy a meter en algún otro lado para que no veas así que les aviso cuando ya esté 3 2 perdón no hice la magia 3 2 1 ok chicos dije que no lo grabaría pero el primero estará ahí habrá un chorrito de comida listo y los segundos premios estarán acá ahí ok me acabo de ver y el tercer premio estará aquí ay no brincos no manches y el más simple aquí puedes empezar a buscar ya encontré el primero encontré el primer premio búscale búscale estoy buscando por la zona a ver si encuentra pero creo que no estoy encontrando nada te daré una pista allá allá al norte sur o al norte o al polo norte o como se diga pero por allá ok me está siguiendo me está siguiendo me está siguiendo conejo sígueme sígueme qué no me ha puesto no me ha puesto lo que está buscando lo que está buscando y los acaba de encontrar como puede estar como puede estar tan inmensa como puede estar tan inmensa que no los haya encontrado te falta mucho más todo ya le falta el de por allá pero ya está comiendo está comiendo eso conejo eso conejo eso 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 es la conejo como ven tengo comiendo ahí está comiendo el conejo por acá por acá sígueme ok esta mesa sí loco sí está buscando por ahí entre ese lugar y bueno quiere seguir viendo está bien fácil no mancha está ahí ok va a seguir buscando entre la tienda ok parece que va a encontrarla parece que las voy a inventar pero no me sigas a mí jiji ay recuerden que están ahí recuerden que están ahí si quieres ponerte el saco ponte pero yo no te he dicho nada yo no te he dicho yo no te he dicho nada ay ya los encontró no puede ser ya encontré la comida ya encontró su comida el conejo estoy haciendo escenas de acción pero el conejo ya lo encontró y por encontrar todos los premios se va a ganar algo de esa tienda lo que él quiera que le podrá gustar un conejo no sé que le podrá gustar alguno de ustedes se quiere sacrificar alguien yo no no quiero participar yo estoy en una caja de cartón así que tampoco quiero eh eh si quieres ponerte el saco póntelo pero yo no te he dicho nada no quiero participar no manches esa cosa me va a morder no 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 quiero participar no quiero participar con esa cosa me está viendo no te no te quiero hablar sobre esto pero esa cosa me mordió el año pasado así que no no quiero participar ya tengo una mordida en la mano no me mentes no tengo cara pero sí puedo hablar así que no yo como parezco planta me va a morder así que no tampoco no quiero ser mordido y ya estoy todo sacrificado no lo quiero bueno creo que lo único que queda soy yo así que aviéntame perfecto oye conejo ¿quieres? oye ¿quién es? ¿no lo quieres? me voy a abrir conejo cuchi 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 que conejo más loco no lo agarraste te vamos a premiar déjenme darle un premio por ser el uno más alumnado del mundo toma conejo conejo ya se comió todo ok ninguno de ellos se sacrificó más que él está ahí pero ninguno de ellos se hizo sacrificar ni él 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 ni tú tampoco oye no me mentes bueno aquí termino el video con rodolfo el pan adiós chicos boom boom yo chido